¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de martes, martes treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, pues estamos terminando otro mes y prácticamente con ello nos perfilamos a la recta final de este dos mil diecisiete. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y qué rápido? ¿Qué rápido los acontecimientos? ¿Cuánta cosa? Buenas noticias y en ocasiones también pues malas noticias. Así es la vida, un tema de contrastes, luces y sombras. Agradezco a todos ustedes el poder compartir esta tarde, esta tarde de martes, y agradezco a todo el equipo que hace posible como cada tarde esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia, gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde no solamente nos acompaña, sino que se implica y participa con nosotros. Un saludo especial a nuestros amigos de Autlan, quienes siguen esta transmisión a través del 90.9 FM, y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes nos sintonizan a través del 97.5 FM, Fiesta Mexicana, y por supuesto un saludo cordial a nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos como siempre a un resumen con lo más importante. Zona 3, el resumen. Buenas tardes, Guillermo. A continuación te presento las notas más importantes de este martes. La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó la eliminación del cobro de la cédula estatal profesional y la extensión del plazo para obtenerla de manera definitiva hasta septiembre del 2018, informó el presidente de la Comisión y presidente de la mesa directiva del Legislativo, Ismael del Toro. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio su visto bueno a los cinco integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción elegidos este lunes. Señaló estar dispuesto a empezar a trabajar con ellos en lo que considera es prioridad como la elección del fiscal general. En el presupuesto del gobierno del Estado para 2018 se contempla que el sistema estatal anticorrupción arranque con 40 millones de pesos, explicó el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, adelantó que Uber ya se desistió del amparo que impedía su regulación y explicó que a petición de ellos se hicieron algunas modificaciones, pero que a partir de este martes podrán estar dentro de la ley como las demás plataformas. Esta semana prevén que esté listo el proyecto de dictamen para homologar los horarios de venta de alcohol y el cierre de bares, así como centros nocturnos de la zona metropolitana, adelantó el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. Indicó que faltan detalles de carácter operativo de los cuales ya dialogan con empresarios. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó los topes máximos de gastos de pre-campañas y campañas para las elecciones de 2018. Por ejemplo, el gasto máximo para pre-campaña presidencial será de 67 millones 222 mil 417 pesos y para la campaña será de 429 millones 633 mil 325 pesos. Zona Internacional En conferencia de prensa se confirmó la muerte de ocho personas después del ataque que ocurrió este martes en Manhattan. El gobernador de Nueva York, Andreu Kumo, informó que se realizarán operativos de seguridad en toda la ciudad y señaló que se cree fue un ataque solitario, por lo que descartó una amenaza activa. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.47% a la baja con 48 mil 625 unidades. El dólar se compra en 18.65 pesos y se vende en 19.45. Hasta aquí el reporte Guillermo, continuamos contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!